Deseo que lo que quieras para mí, lo recibas duplicado para ti. ¡Feliz cumple, tío abuelo Francis! Salúdalo al tío abuelo. Mírale un besito. ¡Hola, Francis! En este nuevo cumpleaños te queremos saludar y desearte lo mejor, que estés feliz, que logres todo lo que te propongas y que al máximo estrujes tu vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, Frans, querido. La verdad que en este cumpleaños número 52 te deseo lo mejor del mundo. De más está decirte que sos un hermano de la vida. Pasamos muchos momentos muy buenos, otros no. Pero vos sabés el aprecio y la admiración que te tengo. Hicimos muchas cosas juntos, compartimos muchas noches juntos. Te mando un abrazo enorme, muchas felicidades. Bueno, espero que tus 52 años te encontré, digamos, con todos tus afectos, con Waddy, con Cés y con todos los amigos músicos. Te queremos mucho, así que te mando un abrazo enorme. Y sabés que aquí tenés mi hermano y te vas a contar siempre conmigo. ¡Feliz cumpleaños! Querido Francis, creo que mi destino no hubiera sido el mismo de no haberte conocido allá en la adolescencia. Influencia musical de tu parte plena. Se elugirán Chali García, Club Nacional. Son una de las personas que han marcado mi estilo y tal vez ahora en las composiciones se traduzca eso que te digo. En este día tan especial te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños y espero que pronto llegue el reconocimiento que vos te mereces. Querido, seguramente cuando veas este mensaje vamos a estar celebrando un nuevo año de vida tuyo. El fin es ese, desearte un feliz cumpleaños. Que este nuevo año esté lleno de salud, de trabajo, de felicidad, de amor. Bueno, nos conocemos hace 25 años por lo menos y hemos compartido cosas maravillosamente hermosas y cosas tristes. Y hemos estado ahí, el uno al lado del otro para hacernos el aguante, para darnos un abrazo. Sabés que te quiero profundamente y que ese amor es compartido por mi viejo que te quería como un hijo y por mi vieja que te quiere como un hijo. Agradecerte la vida vivida, Fran, y ojalá la vida y Dios nos permita seguir compartiendo muchísimos años más. Te quiero mucho, amigos. Feliz cumpleaños. Hola, Franci, querido. Tengo 30 segundos para decirte muchas cosas. Entonces lo voy a resumir en una palabra. Gracias, gracias por darme tu amistad, gracias por haber permitido que juntos caminemos un camino tan hermoso en el arte, en la vida y en la amistad. Siento que muchos músicos pueden tocar, pueden entrenarse y tocar mucha música, muchos instrumentos, pero pocos pueden llegar a tocar el alma como vos. Feliz cumpleaños, hermano querido de la vida. Que los pases hermosos. Chau. Amigos, queridos, feliz cumpleaños. Tantos años de amistad, ¿cómo no iba a estar presente en un momento como este? Te mando un abrazo muy fuerte, de corazón, te quiero mucho y gracias por estar en mi vida, amigo. Feliz cumpleaños. Que seas muy, pero muy feliz siempre. Francis, feliz cumpleaños en este día, te doy gracias por estar en mi vida y deseo que se cumplan todos tus sueños, en especial el de tu casa en Tucumán, junto a tu familia y desde ahí todos tus sueños, todos, todos los que se vean cumplidos. Y quiero que sepas que estás siempre en mi corazón y sos muy importante para mí. Bueno, querido Francis, no podíamos pasar desapercibidos en este cumpleaños tan esperado, tan hermoso. Queremos estar con vos de esta manera. Yo particularmente quiero agradecer tu generosidad. Este tiempo que nos conocemos, esta amistad, ojalá se haga vieja, que es nueva esta amistad. Y bien, vos he encontrado realmente un amigo como en ellos, que no los conozco hace mucho tiempo y sin embargo, hoy forman parte de mi presente y ojalá que de mi futuro. Sos una gran persona, sos un gran músico, te admiro, te quiero mucho y estás siempre en mis oraciones. Felicidad. ¿Qué va a decir, negro? A ver, ¿qué puedo decir, Francis? No hace mucho que te conozco, pero me alegro mucho de haberte conocido. Un gran músico. Un gran músico. Ah, bueno. Sí, me importa. Me cago, pero así no me dejan, termina la idea. A ver, te cuesta empezar a pasar a venderlo otra vez. Espero que pase un muy buen cumpleaños y te quiero mucho. Saludos, amigo. Salud. Gracias, querido. La verdad es que las palabras que ha dicho recién Miguelito, el generoso vos ese día has puesto de la generosidad de los demás. Yo creo que la generosidad es de ustedes como artistas, que siempre he estado presente y tal vez comparten como amistad. No está el artista acá y el otro está del otro lado. Bueno, soy una gran... Por un poco que te conozco, te veo una gran persona, muy grado. Miguelito, a ver, también, que nos conocimos hace poco, por el interredio de Miguel. Y juntos te queremos muchísimo a vos. Soy otra gran persona. Así que, no sé, amigo. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Y acá está, para acompañarte a vos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Querido Francis, una vez más no vuelvas a reencontrar un festejo. Espero que sea bueno y bien regado. Y si Dios quiere, acá en estos valles tan hermosos. Y como vos dices, acá el hacedor de esta mitad es mi amigo Miguel. El conocido de la zona. El conocido de la zona. Más comúnmente, amado. En esta zona. En esta zona. La otra no conocimos. Creo que Javier del Valle ya no lo conoce nadie, no lo lleva a ningún lado nadie. Vos sabés lo que me refiero. Salud, amigo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Igualmente. Así es. Salud. Salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Salud, amigo. Feliz cumpleaños. sigamos haciendo buena música y ojalá hagamos algo junto que me encantaría ¡Feliz cumpleaños, Francis! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Que lo pases genial! ¡Te queremos un montón! Vamos a estar brindando con unos pernecitos, querido ¡Feliz cumple! Ojalá la vida nos siga dando momentos especiales como siempre los compartimos con vos te extrañamos de los viajes te extrañamos de los shows queremos volver a compartir con vos y esas anécdotas siempre divinas, fantásticas que la mitad te la creemos y la mitad nos imaginamos pero siempre son positivas y divinas ¡Besos nos estamos poniendo grandes! pero cada vez estamos más lindos ¡Feliz cumpleaños, Francis! ¿Sabés que te admiro un montón? ¡Sos un capo! ¡Musical! ¡De vida! ¡Que te manda! ¡Sexual! ¡Pero eso es obvio! ¡Y te mando un gran abrazo! y vamos a compartir y vamos a tomar un río ¡Chao, Francis! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Chao, chao! ¡Qué herido! ¡Qué herido! ¡Aquí de Calfayate entre el sol y la lluvia! ¡Feliz cumpleaños, amigo querido! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero un montón! y eternamente agradecido porque me ha dado el milagro de hacerme cantar querido amigo bueno, de aquí, desde Colalao quiero desearte un feliz cumple probablemente lo verás al video donde estemos festejando y disfrutando con todos tus amigos esos amigos que te conocen, como yo he podido y he tenido el gusto de haberte conocido no hace mucho tiempo, pero la verdad, agradezco ese momento y agradezco que podamos seguir compartiendo mucho más momentos tan hermosos como los que pude compartir y seguiremos seguramente participando juntos en tantas cosas comunes que nos unen sos además de ser una persona increíblemente generosa sos un talento, digamos en lo que haces y bueno solamente eso amigo salud y a disfrutar su vida que nos unen Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz cumpleaños, querido! Bueno, espero que la estés pasando de 10 con todos los seres queridos, con la familia, los amigotes, ahí de Concepción, San Miguel, Aguilares, Montero, Famayasos, todo un internacional. Bueno, el otro día me estuve acordando de las épocas en el año que nos conocimos y estaba mirando fotos viejas y mirá lo que encontré. Todo una reliquia, todo un documento. A ver si se ve bien, a ver si se ve bien, es Apocalipsis en el año que está acá de blanco sos vos vestido al mejor estilo Roberto Carlos. Mirá vos, acá estoy yo, acá estoy yo de gris, acá estoy yo de gris, acá estoy yo de gris, acá está Cuca, Sergio Andina, cachito Andy un poquito más allá y hay dos individuos ahí desconocidos que están al lado tuyo mientras vos tocas el piano que están tapando a Sergio Luis Volati que está en la batería por ahí atrás. Qué misterio, quiénes son esos muchachos que están ahí al lado tuyo y qué te estarán diciendo, te estarán pasando la armonía, te estarán pasando los acordes. Qué bárbaro, ¿no? Bueno querido, nada, simplemente para desearte un feliz cumpleaños y que termines este día de la mejor manera. Te quiero mucho, nos vamos a ver cuando vaya por allá por mi querido Tucumán y cuando vaya obviamente a Concepción, al búnker, así hacemos un par de canciones. Te mando un abrazo bien grande, beso. Te mando un abrazo bien grande, beso. Te mando un abrazo bien grande, beso. Hola Francia, acá estamos tus amigos de En la Vida, en la Música, integrantes del Grupo La Fusión, y bueno, queríamos saludarte por tu cumple, y bueno, felicitarte y mandarte un abrazo. Sí, estamos haciendo un terrible asado acá, aunque no voy a andar solo tuyo. No, la verdad que sí, muy contento de poder mandarte saludos, la verdad que muchos momentos lindos compartidos, realmente una etapa muy linda de nuestra vida, que es bueno siempre recordarlas, contarnos, bueno ojalá se ve este reencuentro que hemos planeado de la fusión, yo pienso que se tienen que dar en algún momento, materializarse, bueno, muchos saludos, que las pases de bien. Bueno Francis, muchos buenos deseos para vos en este cumpleaños, esperamos que la pases lindo, todos tus amigos, tus afectos ahí, los que puedan estar, realmente hay muchos recuerdos lindos, nosotros, bueno, acá comenzamos mucho con vos, acá en las movidas, acá en Concepción, en todo el sur, y bueno, gracias a eso, digamos, pudimos hacer un lindo camino en la música, y estamos agradecidos, te admiramos, te felicitamos por haber llegado, y bueno, esperemos que pronto podamos estar en algún escenario también, haciendo música, y disfrutando, y siendo felices, como vos te guste, un abrazo grande para vos, y un saludo a todos los chicos acá, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hola querido Francis, bueno, feliz cumpleaños, tengo un muy buen recuerdo cuando estuve allá, tocás muy bien, sos buen tipo, un buen acompañador ahí, y laburante, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo por tu cumple, y espero que esta locura se termine, que se acorten las distancias, y nos encontremos nuevamente. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Francis, ¿cómo te va? Quería, en principio, mandarte un gran abrazo por el día de tu cumpleaños, y además, felicitarte por todas las producciones que haces, me encanta, me encanta que existan productores como vos, que hacen cosas tan lindas y tan abarcativas, y que le dan espacio y visibilidad a tantos artistas. Así que, felicitaciones, un gran abrazo, y que pases un lindo día de cumpleaños. ¡Chau chau! ¡Lito soy! ¡Gracias! 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 Hola, gordo! Bueno, espero que te haya gustado esta sorpresa. En complicidad con los amigos, pude lograrlo. Quiero darles las gracias a los que están ahí, a los que no están. Bueno, también ya se los agradecí. Y nada, a estos dos grandes de la música que tuvieron la mejor onda y me mandaron el saludo para vos. Gracias, gordo. Gracias por tanta música, por tantos años juntos. Gracias por nuestra hija, por el aguante, por tantos escenarios recorridos. Gracias. Gracias por ser parte de mi vida. Es el amor de mi vida. Ya te lo dije alguna vez, pero quiero que lo sepas y te lo ratifico. Espero que lo estemos pasando maravilloso, rodeado de nuestros amigos, de la gente, de los nuevos y de los viejos amigos. De la gente que hace mucho tiempo es parte de tu vida y de la gente que ahora es parte de nuestra vida y que son maravillosos. Así que quiero que pases un feliz cumpleaños, quiero desearte un feliz cumpleaños. Dicen que los 50 del hombre es como los 30, ¿no? Los nuevos 30. Así que lo voy a tener en cuenta. Entonces ya sabés para qué. Así que bueno, feliz cumple, mi amor. Que la pases hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.